Damas y caballeros, bienvenidos, ¿cómo están todos? Vamos a hacer un gameplay update del Dota, del 6.85. Estamos juntos a Mazoku y a Valks. ¿Quiénes saludar, chicos? La hueá buena. Así que, bueno, básicamente eso. Vamos a empezar a leer y dar un poco nuestra opinión sobre lo que trata el nuevo parche. ¿Quién quiere empezar? Yo diría que nos saltimos los games generales y vamos directamente a los héroes porque vos estás medio corto de tiempo, así que vamos rapidito a lo que más nos interesa. O sea, no es un parche muy grande comparado con los últimos parches que venimos teniendo. Según lo que fui ojeando, obviamente no leí todos los cambios. Así que, ¿les parece si empezamos directamente con los héroes? Sí, igual hay ciertas cosas que me gustaría mencionar sobre los cambios generales que se pueden ver, por ejemplo, acá. Los Sish Crips, es decir, las Catapultas, ahora ya se comportan como un Crip normal de lane. Es decir, que pueden targetearlo con habilidades, pueden targetearlo con spells. Así que eso está bueno tenerlo en cuenta en el tema del agiteeo con héroes como, por ejemplo, la PA o otro tipo de héroes que se basan en agitear con skills cuando tienen un poco complicada la lane. Sí, sobre todo la PA que tiene el daño puro, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, más que nada eso. ¿Vos querés agregar algo, Alks? Que agregar una habilidad, ¿no? Es de los Crips ancestrales. Sí, yo no juego nunca a Xena, así que... Sí, pero es un cambio mínimo, en realidad. Es un cambio mínimo, pero se convea con lo nuevo que le hicieron a Nikes, que ahora el Nikes puede controlar VIPs ancestrales. Bueno, eso lo vamos a seguir viendo igual un poco más adelante cuando ya lleguemos al Nikes. Vamos a comenzar con el tema de los héroes. Empezamos con el Abaddon, no hay cambios muy notorios, sacando el tema del Aghan Inceptor. Ahora, como pueden ver, bueno, el Miss Coil, eso le redujeron un poco el cooldown, eso no afecta mucho, la verdad. Pero, por ejemplo, el Borrowed Time, que es el ulti del Abaddon, lo que tiene es que el daño antes, cuando ustedes tenían Septer, redirigía 35% de daño, ahora es 50%. Es un cambio bastante grande y puede afectar mucho en lo que es una teamfight. Sí, sobre todo, principalmente porque funciona más o menos como el ulti del Omni Knight, con la diferencia de que también te cubre contra el daño mágico. Y tiene un agregado que no se puede purgear, ¿no? Uno de los contras principales del Omni Knight es la Diffusal. Uno de los contras principales del Abaddon con Aghan Inceptor no existe. A menos que lo silencie si mates a los aliados en la duración del silencio, ¿no? Lo cual es bastante complicado. Pero bueno, yo creo que es un cambio bastante grande, sobre todo para el Abaddon. Un bug muy grande. Si le sacás a Aghan Inceptor, si llegás a sacarle a Aghan Inceptor, yo lo estuve probando. Y la verdad, la diferencia que hace es abismalmente grande. Sí, aparte es un cambio que va, no a obligar, pero sí a apresurar a los players que usan Abaddon a armárselo rápido. Para mí es como que enfoca más al lado en un terreno de support que de semi-carry, como se puede llegar a utilizar alguna rara vez. Sí, 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 por supuesto. Bueno, seguimos con el Alchemist. Al Asset Spray le aumentaron el daño de 12, 16, 20, 24, 15, 20, 25, 30. Yo creo que principalmente para dejar los números redondos. Además, sobre todo por el nerf que le habían hecho de básicamente eliminar el daño mixto, hacerlo directamente de daño físico. Con lo cual era complicado, ¿cómo se llama? Mucho más complicado farmear, porque acuérdense que los Kripp no tienen resistencia mágica. Así que este cambio lo ayuda considerablemente más a farmear y obviamente más a posiblemente dejar recién en la línea. Y al Covenant's Grid le aumentaron el rango. Ahora gana 500 de oro con la primera rueda. Sí, lo cual es bastante. Yo no juego mucho alchemist, pero le alcanza para comprar un ítem copado en el side shop, me parece de las botas, ¿no? Si se gastó todo el oro inicial. Sí, las botas, una pota de maná. O ya queda con 500 de oro para el primer ítem que se compre. Claro, es verdad. Claro, pero no hace la gran diferencia con algún ítem o algo que pueda comprar que esos 100 de oro le hagan la diferencia, ¿o no? ¿O solo son 100 de oro medio al pedo? Me parece que no. No, es que en realidad lo único que hace es bustearle un poco el tema del farmeo para llegar antes a otros ítems. Pero 100 de oro... Para ir medio, para sacar botella rápido. Pero sale con un K de oro. Claro. Bueno, pasamos al siguiente. El Ancient Apparition aumentaron el rango de casteo del Call Feed de 700 en level 4 a 1000 de rango. Es un cambio que se... O sea, como en rango 1 no se va a notar, pero ya a partir de tenerlo en level 3 se nota mucho la diferencia. Que puede llegar a ayudar mucho si uno tiene EUL o cosas por el estilo. Igual el EUL no tiene tanto rango, ¿no? O sí, ¿cuánto tenía el EUL de rango? No me acuerdo. Lo habían bajado. No me acuerdo, se lo bajaron, sí. Pero es un cambio anotorio. Lo tenés que meter en el Call Feed antes del EUL. Sí, obvio, obvio. Sí, de todas formas, 1000 de rango es casi una pantalla entera. Piénsenlo. En cambio, 700 de rango es más o menos como el rango de ataque de la Ancient Apparition. Así que ahora lo puede tirar desde la FOG. Eso no sé si es un cambio bastante grande, principalmente porque la Ancient Apparition le toma un tiempo llegar a nivel 7. Pero se agradece sobre todo al Night Game, ¿viste? Para no tener que mandarse tan al frente para poder tirar el Call Feed. Claro. Bueno, seguimos con el Anti-Mage. El Anti-Mage le reescalaron los rangos de Blink. En level 1 ahora es 1000, antes se... Disculpen. En level 1 ahora es 925, antes era 1000. Después, bueno, en level 2 en 1000 de 1075. Y así fue escaleando, los pueden ver acá los ratios. Eso le nerfea un poco el tema de Blink al principio, pero realmente nunca vi... O sea, no es una gran diferencia, a mí parecer. No, no, no. Es 5 de rango ni en early, ni en mid, ni en late game. No, sobre todo porque el... ¿Cómo se llama? 75 de rango no hacen la diferencia. Lo mismo con el stun del Manavoy. Yo creo que lo hicieron principalmente para... ¿Cómo se llama? El tema de haberle cambiado el stun, para hacerlo un poquito más redondo. Podrían haberlo dejado en 0,2, pero no... No, me parece que sí. No hace ninguna diferencia. No hace ninguna diferencia. Se va a sentir apenas un poquitito más fuerte en nivel 1, pero después ya en nivel 2 se va a sentir igual, y en nivel 3 se va a sentir un poquitito más débil, pero para mí es un cambio más para balancearlo un poco al héroe con respecto a la meta actual que para modificarlo realmente. Y sí, porque la verdad 0,15 segundos es muy poco, casi ni se nota. Es para cortar channelings principalmente, para lo que se usa eso. ¿Cómo? Es un mini-stun, sí. Sí, es un mini-stun. Quizás uno lo piense más en vez de... Quizás, qué sé yo, si el game no viene tan apto como para sacar ulti en nivel 2, puede sacar algún otro skill, cosas por el estilo, pero no modifica mucho al héroe. Bueno, ¿seguimos con el Vayne? Sí, sí. Bueno, en el Fiel Puldom lo redujeron de 10 a 8 segundos, un cambio demasiado grande, va a ayudar un poquitito más en esas situaciones de pelea que se alargan un poco, pero no va a cambiar nada realmente, o sea, cambia pero muy chiquitito. Le redujeron el mana cost del Brainsap bastante, porque en rango 1 de 100 de maná a 70 es bastante, y después en los otros rangos se va a sentir prenotando, porque ya consideramos que ya van a tratar de ir armándose ítems para mitigar el hecho del mana que gasten. Sí, sobre todo quiero recalcar que en rango 1 no hace tanta diferencia porque uno no lo spamea, pero en rango 2 son 25 menos de maná que cuesta, y ahí es cuando se empieza a usar, sobre todo en la línea, porque hace 150 de daño me parece, 150 de daño puro. Sí. Bikes está acá para desburrarnos de muchas cosas. Bikes? Creo que es un poco más, pero a mí en el 1 me sigue pareciendo corte. No, yo creo que es 75, 150, 225 y 300, ¿o no? Eso sería la escala normal. Sí. Ahora esperá. Gabi, estoy conectado al internet de casa. Me encantan esas interrupciones de más o menos media. Sí, pero me rompen las bolas porque me dicen, ¿cómo tenés internet? Bueno, dale. Bueno, sigamos. Batrider, flamebreak, damage over time de 50 por segundo, reducido a 25, 30, 35, 40. Sigue endorfeando el bat. Pero por lo menos le agregaron septel ahora, ¿no? Flamebreak, damage over time. Pero... El daño dura más tiempo, sí, 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 obvio. Claro, como que... En realidad fue como un... Es un pequeño buff, porque si tenés stackeados muchos napalm, terminás haciendo mucho más daño. Sí, eso es ordenado. Más ticks. Después, igual, eso para mí no modifica tanto. Lo que realmente lo modifica Batrider en este parche es el tema del scepter. Que le agregaron un scepter. Eso está muy bueno. Ahora, cuando ustedes tienen scepter, va a agarrar a... Aparte del enemigo que agarren, va a agarrar a otro enemigo que esté cerca. Dentro de un rango de 400 de rango. Y va a hacer daño over time. Que eso para mí siempre le faltó al bat. A mí me da un poco de coser a ganar del bat. Porque a veces querés agarrar a una persona. Y solamente a una persona. No querés traer al amigo. Sí, es muy situacional. Es muy situacional, pero bueno, puede... No, pero también es situacional la forma en la que lo usás. Porque no siempre vas a poder agarrar a dos personas. No, obvio que no. Y el segundo... El primer objetivo lo elegís, pero el segundo no. No, no. ¿Entendés? O sea, capaz sacas el avión y me agarrás a un solo objetivo. O sea... Te traes al Car y al Tide. Y la pasa bomba al Tide. Y al Centauro, ¿viste? O al Magnus. Bueno, seguimos con el Bloodseeker. Ay, no me sale esta palabra en inglés. Thirst Scrolling. Thirst. Tiene la sed. Tears. Tears. Tiene la sed. Thirst. Le cambiaron el escaleo de la sed. De 125 a 75, 25. Y le redujeron la cantidad de Heal. De Bloodrage. Eso es un cambio bastante grande. Sobre todo... En el primer nivel, de 25 a 19%. Le sacan bastante sustain en la línea. Así que... Bueno, es un nerf bastante grande, creo yo. Sobre todo porque la forma principal de contrarrestar al Bloodseeker. Es haciéndole una especie de doline entre nivel 1 y nivel 3. Tratando de sacarle de la línea y que se gaste todo el sustain. Cosa de que no pueda curarse con el Bloodrage. Con lo cual, que hayan hecho este cambio. Significa que es un nerf bastante grande para el Bloodseeker. Y va a tener que tener más cuidado y llevar más rellena a la línea. De lo que hacía antes. Así que bueno. Sí, más que nada eso. Es un nerf al early game que tenía el Seeker. Que era bastante sólido. Y ahora ya lo va a tener que pensar un toque más cuando haga las cosas. Se lo merece. Sí, sí, se lo merece. Estaba muy OP. No se lo merece. Bueno, el bounty hunter. Tenemos a mi parecer dos nerfs. Que sí, son dos nerfs. No son a mi parecer. Ahora el track únicamente da visión del objetivo. No da más visión en área. Por ende ya no es una ward caminante la persona. Y da menos solo el track. Así que el bounty hunter quizás lo veamos un poco menos. En los games. Sí, sobre todo el nerf de arriba. Que ahora le da visión a un solo target. En vez de a todo lo que está alrededor. El nerf de arriba no es tan importante. No, eso no tanto. No, eso no tanto. Pero el tema del track afecta mucho. Porque el chiste del bounty hunter es justamente spamear el track. Y tener visión de todos todo el tiempo. Y ahora es como que va a tener que spamear más el track. Pero no va a tener la visión en área que era muy útil. Y la verdad que sí. Sobre todo con el primer track. Viste, vos tirabas un track. Y tenías visión absolutamente de todo el team. Básicamente con un solo track. Ahora la verdad que no es tan broken. Por así decirlo. Con la persona que está trackeada. No se tiene que preocupar tanto de. Uy, estoy mostrando a todos mis amiguitos. Sí, eso era medio una caída. Viste, sobre todo cuando estabas defendiendo el high ground. Y el bounty hunter te tiraba un track. Y vos tenías que decir. Bueno, perdón, Tim. Pero tengo que ir abajo de la rampa. Ya me di una caída. Pero bueno. Sí. Seguimos con el brew. Le hicieron cambios al primal split. Ahora el dispel tiene un rango de área más grande. El cooldown se lo redujeron al dispel también. ¿Cuál era? El de storm. El de cosas. De rayitos. De rayitos. Y ahora le redujeron el boulder al coso. Al osito de piedra. Bueno, así que bastantes buffs. Sobre todo el de dispel, viste. Eso está muy bueno. Se notaría mucho para contrarrestar, por ejemplo, a un Omni Knight. O algo por el estilo. De 200 a 600. 600 es un área gigantesca. Piénsenlo. Bueno, yo lo mido en pantalla, ¿no? Para mí 1000 es una pantalla. 600 es más o menos media pantalla. Que es el rango de ataque de un héroe. Hecha un círculo para que lo vean. Así, más o menos gráficamente. Lo cual es bastante, bastante grande. Sí, sí, grande. Antes podías dispeliar un target y era bastante complicado, viste, porque es un skillshot. Así que si el objetivo se movía muy rápido o algo por el destino, lo podías llegar a errar. Ahora es casi inerrable y es más, lo podías tirar a dos, tres targets. Acuérdense que eso es el diámetro también. No, es una pelota que lo podías mencionar. Es el diámetro con lo cual no significa que cubre tres veces más superficie, sino que cubre más que eso todavía. Bueno, y aparte está bueno mencionarlo del espíritu de tierra, de que le redujeron el cooldown de 7 a 5 segundos. Va a ayudar un poco cuando estén chaiseando, o en algunos casos cuando estén escapando. Esos dos segundos pueden llegar a afectar en lo que es un escape o un chaise. A mí me ha ayudado mucho, porque cuando tenés el ulti nivel 6, lo que te pasa muchas veces es que no llegas a tirar la segunda piedra. Estás chaiseando a un chabón, le tirás la primera piedra, le pegás un poco, lo levantás, y lo querés bajar para cuando tenés el cooldown de la segunda piedra, hay veces que no llegás. No llegás, ahora llegás casi seguro. Sí, me parece que son dos piedras, ¿no? Que podés tirar con el ulti nivel 1. Sí, nivel 1 ya es tirar dos piedras, la segunda rajando ahí. Bien, ahora vas a poder tirar mucho más cómodo. Bueno, el Bristol va con cambio, la verdad que ínfimo, le bajaron 20 de daño al Quill Spray, no... ¿Quieren decir algo de esto? No es algo que modifique mucho. Porque si uno tiene muchas Quill stackeadas, las come igual. Sí. Así que... Bueno, Centauro, pasamos al Centauro. Retorno estrella... Sí, lo buffearon, básicamente. Le aumentaron el daño del retorno. Le aumentaron el daño del retorno, no hay nada de cambio, o sea, 16% más en nivel 4 y un poquitito más en los otros rangos, pero no es nada realmente... Sí, sobre todo es un daño que afecta más al late game, pero nada demasiado grande. Un 16% más, pero no cambia la metodología de juego del héroe ni nada por el estilo. Bueno, acá, ahora un cambio que a mí, yo lo estuve probando, la verdad y me gustó mucho, que es el tema de que ahora el Critica del Chao reduce armadura. Reduce 5 armaduras por 8 segundos, lo cual está muy bueno, está muy bueno. O sea, ahora pega como un camión. Más o menos, porque en realidad se le redujeron un poco el daño del Critica a 2.75 en rango 4, pero ese 5 armadura que reduce, sí, hacen que pegue como un camión. Sí, la verdad que sí, porque si te pones a pensarlo, la mayoría de los héroes en niveles bajos tienen entre 7 y 4 de armadura, más o menos. Así que si le metes un Critico, básicamente tus daños y el de tus aliados va a estar haciendo daño puro. Más o menos, sí. Sí, aparte si sos como yo, que a mí me gusta sacar rango 1 en el Critico en el nivel bajo, es algo que ayuda mucho. Hay gente, o sea, generalmente el Chao's Night se ha armado maxiando la Q y la W y no se sacaba el Critico hasta más adelante. Pero yo siempre me gustaba sacar un level de Critico porque siempre tenés esa oportunidad, ese 10% de chance de meter un Critico que cambie una situación. Y ahora es como que es más feasible esa posibilidad. Sí, 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 sobre todo porque hasta mid-game no tiene mucha armadura, ¿viste? Cuando ya tiene más armadura, reducirla por 5 no hace tanta diferencia. Pero en early game, ¿viste? Le metés un Critico y ya está. Todo hace daño puro a ese objetivo. Bueno, pasamos al Chen. El Chen recibió un par de buffs no demasiado cambiantes, exceptuando el cooldown del Test of Fate. Le aumentaron un poco más el daño que hace con el Penitence y el Slow. Y le redujeron un toque el maná del Test of Fate, que está bueno. Va a un toque bastante, se lo redujeron. Y aparte el cooldown de 24 a 16 segundos es muchísimo cooldown reduction. Sí, 8 segundos de cooldown reduction. Es muchísimo. Por eso le explica si no se usaba. No, pero ahora se va a empezar a usar. Un poquito. Un poquito. Bueno, seguimos con el Clink. ¿Strafe, cooldown, reduce? Nada, un cambio mínimo de... Bueno, no tan mínimo, pero un cambio que no sé qué tanto puede afectar. Puede afectar en el sentido de cuando estás peleando. Son 5 segundos de diferencia, obviamente. Pero para mí es algo que... Igualmente cuando estás gankeando. Sí, pero para mí es algo que le viene bien al Clink, justamente. Sí, te viene bien. Esto afecta principalmente cuando estás gankeando, ¿viste? Que antes tenía que esperar, sobre todo porque este es un skill que se mantiene en nivel 1 durante mucho tiempo, ¿viste? Entonces de 45 a 40 segundos es una diferencia. Sí, es una diferencia. Bastante linda. Bueno, Crystal Maiden. Al fin, al fin. Algo copado, mi hermosa Crystal Maiden. La Crystal Nova cooldown reduction. Reduce from 15 to 13. Esto a mí particularmente me agrada, porque yo soy de usar mucho Crystal. Si ustedes me ven jugar o jugaron mucho conmigo, lo saben. Me parece genial, porque la Crystal muchas veces te pasa esa situación que metes un Frostbite, metes una Nova, y te quedás dando vueltas. Porque quizás no tenés mana para ulti, o no da la situación para tirarlo. Ahora vas a quedarte dando vueltas, pero bueno, 2 segundos. Por 13 segundos, nada más. Claro, por 13 segundos. Para mí deberían reducir a un 10, a un 9, pero bueno, no puedo pedir tanto. Jeje, Isikatka. Bueno, al Darkseer le bajaron la inteligencia en 2, nada interesante. No. Al Dazzle, Poison Touch, le redujeron el costo de mana. A 100 base en todos los niveles. ¿Cómo? A 100 base en todos los niveles. A 100 base en todos los niveles. Nada demasiado interesante, porque el Dazzle tiene un montón de Int Growth, o sea, de ganancia e inteligencia. Así que la verdad, el Dazzle nunca se tuvo que preocupar demasiado por el mana. Pero está copado, viste, siempre tener 45 de costo de mana menos en una skill que está bueno maxiar, sobre todo si querés jugar agresivo. Bueno, la Dead Prophet ahora tiene más espíritus en el primer rango. Y en el segundo rango, en el segundo rango tiene uno más, no modifica tanto, pero en el primer rango está bueno que tenga dos más. Va a ayudar un poco más al push. No es un cambio demasiado grande, pero sí es un cambio que le viene bien. Y no, no tiene otros cambios, no tiene nada más loco. Seguimos con el Disruptor. Tandest Strike Cooldown Reduce se lo redujeron a 9 segundos en rango 4 y a 12 segundos en rango 1. Es bocha, para mí es mucha reducción de cooldown. Sí, es más o menos la mitad de cooldown. Es casi la mitad, sí. Sí, sí, sí. Igual de todas formas yo no sé usar mucho Disruptor, pero en una ATF lo podés llegar a usar dos veces en vez de una. Eso es básicamente, dos o tres veces. Eso es básicamente lo que nos está diciendo. Sí. Me aporta un poco más de daño, ¿no? Sí, me aporta un poco más de daño. Y aparte del daño del Disruptor es molesto porque es constante y es escenario y dura mucho. Es un daño que, qué sé yo, ayuda en lo que es las escaramuzas, más que nada. No, igual yo lo vería más por el lado de los ganks, ¿viste? También. Con 9 segundos si lo maxiás esos nivel 7 podés llegar a tirarlo dos veces en un gank con 9 segundos de cooldown. Sí, sí, oye. Pero con 16 imposible un gank. No, con 16 imposible. Así que es muy probable que todos maxiemos el Tandest Strike de ahora en más. ¿Qué qué? Bueno, Doom. Scorched Dead, Damage para Healing, Crise from... Le aumentaron el daño que hace Scorched Dead y el Healing me parece perfecto porque no se sentía. No es mucho el cambio, bueno, en realidad sí, en rango 4 es 48, pero... No, 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 este cambio se nota muchísimo. Pensá que son 20 más de 8 por segundo. No, no, sí, había leído el primer y segundo rango, no había leído el cuarto y el tercero. Pero 48 de daño, o sea, ahora se va a notar más cuando... Es como un mini ulti de Alchemist, si lo querés ver así, ¿no? Muy mini, pero sí. Son 50 HP por segundo. Sí, 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 pero es muy mini. Un ulti de Alchemist es más villero, pero sí. El del H no son 50, 70, 100. Sí, sí, pero por eso te digo, o sea, al principio sí está bueno, pero tenés que tener el rango 4. Sí, es verdad. Llegar al rango 4 toma más tiempo que llegar al rango 6. Sí, para un Doom Off-Laner capaz... Y aparte, generalmente es raro que maxese el COS o que maxese el Scorched Dead. Sí, para un Doom Off-Laner ahí sí capaz se maxea el... Sí, para un Doom Off-Laner puede ser, le da mucho sustain. Pero para otro tipo de Doom es raro porque, viste, generalmente maxeas el Devourer o el Level Dead. 50 HP por segundo. Sí, es genial, es genial. Igual se empieza a notar, para mí se empieza a rotar en rango 3. En rango 1 y en rango 2 como que modifica, pero no tanto. Necesitaba un poco de amor el Doom, aunque sea un poquitito porque está completamente fuera de meta. Para mí necesita un poco más de amor igual, pero vamos bien, vamos por buen camino. Bueno, seguimos. Dragon Knight, ¿aumentaron la duración del debuff que hace el Breedfire de 8 a 11 segundos? No, no. 3 segundos. No, o sea, ya de por sí el Dragon Knight no... El Breedfire está bueno en early, pero después es como que el héroe en sí es más otra cosa que el fuego. El Breedfire, acordate que ahora reduce daño, ¿o no, Valks? Sí, reduce daño, creo que reduce 35%. Por eso, lo ayuda si vas de offlane, por ejemplo. Lo ayuda mucho si vas de offlane. Una especie de Taddy Hunter. Sí, pero con un toque de coste de maná más elevado. Bueno, Draw Ranger. Precision Aura, Bonus Damage Increase From, le están dando un poco de amor a la Draw, que está bien. Es un poco de amor, literalmente, porque es un 2% de aumento nada más, pero todo lo que a la ayude le sirve, porque la verdad que la Draw está bastante, bastante fuera de meta. Igual para mí sigue teniendo el mismo problema de siempre, que los métodos de escape de la Draw son muy limitados. Y el cooldown del Precision Aura de 120 a 100 segundos nunca se usó mucho. Igual va, también yo no sé usarlo mucho, pero no sé si ustedes opinan de algo diferente. Es que yo me pongo a pensar a veces, ¿cuándo lo puedo usar? Es para que se pullean las líneas, ¿no? O sea, si te pones a pensarlo, lo que se busca con ese skill es que justamente pueda pullear como un Nature's Prophet. Pero no pulleas ni en pedo como un Nature's Prophet. O sea, hace que el creep de rank no tenga el doble de daño, imagínate. Sí, no, y aparte, aparte que no, aparte, o sea, ya de por sí, un cambio de 20 segundos en un skill que tiene, qué sé yo, 50 segundos de cooldown es grandísimo. Pero un cambio de 20 segundos en un skill que ya de por sí tiene 100, o sea, no modifica mucho. Es como un cambio de un segundo en un skill que tiene 10, o sea, no modifica nada. Yo me acuerdo cuando ese skill se usará con los pájaros de Lysage. Sí. Tres pájaros de Lysage para pushear. Sí. O creo que eso también ya cayó completamente de metal, ya que ver. Claro. Bueno, después a la fisura le arrojaron el daño de 125, 175, 225, 275, 110, 160, 210, 260. No, es un cambio de absolutamente nada. 15 de daño en rango 4. No, no, no. No molesta principalmente porque la fisura se usa para bloquear, ¿viste? Así que no por el daño. Alar Spirit ahora pone un remanente, un stone remanente en frente tuyo cuando le haces doble click. No entendí este cambio. Pero tampoco juego Alar Spirit, así que no. No, yo tampoco. No, simplemente eso, porque si no tenías que piquear la tecla del remanente y después dónde querías ponerlo. Ahora si haces doble click lo pone en frente tuyo. Claro. Bueno, el de Arden Titan. A ver si recibe un poco de amor el de Arden Titan, que lo necesita. Bueno, el Echo Stomp, el área de defecto, se aumentó 25 de rango. No es algo que modifique mucho. Quizás ayude un poco más con el tema del casteo, que viste, muchas veces quizás se te escapan por un pelito. Bueno, ese pelito son esos 25 de área que acaban de bufear. Después el Ancestral de Spirit Manacos, rescaled from 110, tuvo 80, 90, 100, 110. Eso lo va a ayudar un poquitito más en early para no gastar tanto mana. Pero no es un cambio demasiado grande, ya que... O sea, en early sí, en nivel 1 y nivel 2 sí, pero ya en nivel 3 deja de ser un cambio grande y en nivel 4 vuelve a ser lo mismo. El Ancestral de Spirit Attack Damage per Creep Increase. Eso sí está bueno. Ahora recibe 3 de daño más en rango máximo por cada creep, por el que pasa el espíritu. Así que va a poder pegar un toque más. Tendría que pasar por un... Es como siempre, o sea, depende de qué tan grande sea por donde pasa, ¿no? Sí, pero es muy raro ver a un Ender Titan careando. Sí, ese es el tema. Y después Natural War de Sticky Duration, Increase from 0 to 1 second no es nada. O sea, es una milésima de 10. Sí, no, igual lo más bufeado es el primer rango, ¿viste? Al Ender Titan se lo puede mandar a la offlane. Y la verdad que hayas ganado 3 más por creep, significa que vas a tener 15 más, alrededor de 15 más de daño. Si te dejan solo en la offlane contra el carry, porque los soportes se fueron a banquear, lo cual es bastante común. Lo podés hacer más que bolsa al carry, porque vas a tener un montón más de daño. Y podés spammear muchísimo más el Ancestral Tirit. Así que eso es básicamente lo que apunta al cambio, ¿no? No a carrear en late. Con el enchant 3. ¿Neditor Atenda? Bueno, Wisp, ahora tenés uno más por nivel. No es un cambio muy grande. Y acá lo que sí es un cambio grande es que el Impetus ya no es un Orbe Effect. Sí, después le estaba haciendo bono, se le puede sacar más con Madness. ¿Se le puede sacar Bayer? No, no. Ah, no, cierto que no. Cierto que Bayer, no, no, cierto. Sí, 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 cierto, cierto. Me acordé del cambio de la PA, al contrario, perdón. ¿Te acordás que ahora...? Se le danza a todos los colores, se vienen lanzas blancas con Sky, se vienen lanzas... Sí, no, no, sí, no, igual se le puede armar a Sky, sí. Se le puede armar a Sky, eso está bueno. Bueno, Enigma. Ah, Midnight Pulse, Cast Time Reduce from 0 to... El redujero del tiempo de casteo va a estar bueno para tirarlo antes de un Black Hole. Sí, ese era uno de los principales problemas. ¿Por qué el Enigma inicia con Black Hole y no inicia con Midnight Pulse? Porque esos 0,2 segundos la verdad que hacen la diferencia. Ahora con 0,1 segundos, por más de que sea la diferencia, o sea, de que 0,1 segundos, hace toda la diferencia del mundo. Y le aumentaron el radio del Black Hole en 20, con lo cual entre el aumento del rango y la reducción del tiempo de casteo del Midnight Pulse, la verdad que ahora se puede hacer considerablemente más fácil el combo Midnight Pulse y después un Black Hole, ¿no? Ajá. Estoy casi seguro que Enigma originalmente tenía 420. Estoy casi seguro que en un parche lo bajaron a 400 y ahora lo subieron otra vez. Bueno, redujeron un poco el daño del Rocket Barrage del Helicopter, pasando el Helicopter, disculpen. Redujeron un poco el daño del Rocket Barrage a 1 de daño por nivel. Y ahora el cooldown, el slow del cooldown ya no pasa a la BKE. Sería un nerf. Sí, un nerf. La verdad que igual ya de por sí si estás en esa situación que metiste el cooldown es porque ya sabés qué cosa. Qué barbondi. Independientemente de que entre o no entre una BKB o... Sí, el problema principal era que el rango, o sea, el AOE del cooldown es gigantesco, viste, que lo bufieron en la versión pasada. Y además traspasaba inmunidad a los hechizos, con lo cual hacía mierda a los carries melee. Pensá que si te pega el primer misil, te lo huea como la concha de la lora, si te pega el segundo, ya está, no te podés mover. Así que yo creo que afecta principalmente a esos. A los carries melee, ahora por ejemplo con un APA o con un Rick Maro que no se usan... Bueno, yo no los uso en la puta vida, pero ya no te jode tanto. Valk, ¿quieres mencionar algo? No, básicamente eso, que ahora si tenés una BKB contra un giro, sabés que cuando tira el cooldown, aunque estés en el medio del quilombo, la tocas y ya está. Claro, te vas a poder capar. Bueno, Versace Blood Magic Resistant del Huzgar. Versace Blood Magic Resistant, per stack reduce from 4, 5, 6 y 7, tú 3, 4, 5, 6. Es algo que para mí lo va a afectar en lo que es el early y un poco más en el late también. Parece poco, pero uno en este sentido sí es bastante para lo que es el Huzgar, ya que sabemos que cuando está Max stackeado es prácticamente inmune a la magia y ahora va a ser inmune, pero no tanto. Sí. Sí, sí, sí. El Huzgar es una Lina enfrente. Sí, obvio. Una Lina con Agánimo. Bueno. Invoker. Le aumentaron el crecimiento de inteligencia por nivel de 3.2 a 4.0, ahora va a ser un chico más inteligente de lo que ya era, así que va a tener más manada y, bueno, más cinta en general. Le aumentaron el daño de la Alacrity y el ataque speed de la Alacrity de 20 a 80 y de 30 a 90. ¿Qué piensan de esto? ¿De 20 a 80 y de 30 a 90? O sea, de 20 a 80 a 30 a 90. Sí, estoy... O sea, de 20 mínimo máximo 80 a 30 mínimo máximo 90. Ah, yo entiendo. Dale, chicos. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Sí, lo bufearon. Ahora tiene 4 veces más, en vez de 20 es 80. No, no, no. No, no, no. Increíble. Dale, ¿tan mal me explico, chicos? Sí, seguro que la gente de YouTube me entendió, seguro. Bueno. Sí, bueno. Yo tampoco entendía. Las barbas de la hueá. Bueno, y ahora el Septer... Bueno, yo no uso un carajo de Invoker, así que... No, yo tampoco, pero... Acá, sáqueme afuera. Ahora el Septer agrega un nivel de stat de Quaz, Wex y Exor a todos los spells del Invoker. Eso está bueno. Está bueno, sí. Es como que tuviera un nivel más de lo que realmente tiene. Sí. Hace más daño, levanta más, saca más manada, todo, así todo. Invoker. Y este no lo entiendo. Max level Defining Blast no retains its normal location targeted to E. Esto supongo que es algún cambio de la Y. Ah, bien. Este cambio no lo entiendo. Bueno, yo tampoco. Supongo que la gente que juega mucho Invoker lo entenderá. Me parece que... A ver, en la última versión, el Defining Blast, cuando tenés maxeado... Sí, pega para todos lados. Pega para todos lados. Pero me parece que vos ni idea targeteás para donde lo tirás. Tocás el botón y sale escupido para todos lados. Claro. Ah, vos decís que ahora va a... O sea, para... Igual no sé para qué decir, pero me parece que ahora targeteás para donde lo tirás, pero igual escupís para todos lados. Claro, pero eso mantenés... No, pero eso está bueno para mantener la dirección del coso. Sí. Del invoker por una cuestión de que... O sea, de mantener la dirección tuvimos que saber a dónde estás plantado. Bueno, sigamos porque si no el video va a tardar 8 horas, dale. ¿Qué quieres hacer más rápido? Y mirá la barrita de la derecha. Mirá lo que falta. Y bueno, sigamos, dale. Dale, siga. Shakiro, Dual Breath Fire now... Ah, me caí. Pero... Se me cayó una cosa. Dual Breath Fire Wave now moves at the same speed... Nada, el Fire Breath se mueve a la misma velocidad que el Ice Wave. O sea, sale más o menos... Sale más rápido. Más que nada. Igual el Shakiro creo que no se lo usa más. No lo veo hace tanto. Y lo nerfaron bastante. Sí. Pero le aumentaron el rango del Ice Pad. Eso está bueno. Tiene 100 más de rango. No va a afectar tanto, pero quizás puedan agarrar alguno que esté... Ya metido en la fog. Sí, y al Dual Breath le aumentaron el daño en 4. Eso no es un cambio demasiado grande. Sigamos con el Sherno, que estamos... Vamos a tratar de acelerar un poco el proceso. Blade Fury Damage Increase from 80. 100, 120, 140. Tuvo 80, 105, 130, 155. Es decir, tuvo un... Mini Buff que quizás lo afecte un poco más en rango 3. Ya que en rango 2 no afecta tanto. Pero es algo que la idea supongo que se notará más en... ¿Qué sería? Más o menos en midgame. Sería la idea. No en midgame, pero más o menos en midgame de lane. Es decir, cuando ya el Jager está en nivel... ¿Cuánto es? Rango 3 y nivel 5. Eso sí es que maxean cosas. Sí, es un cambio medio al pedo. Sí, es un cambio medio al pedo. Bueno, Chakra Magic, Spell Reduction de Keeper of Light. Le redujeron el cooldown de 1 segundo, 2, 3 y 4 a 2, 3, 4, 5. No. No. Reduction de Keeper, perdón. El Chakra Magic, ¿te acordás que ahora el último que hacía es cuando se lo tirás a alguien, te baja el cooldown de el que tire? Y ahora le aumentaron la duración de ese efecto. Le aumentaron la duración de ese efecto. No sé, porque el Keeper tampoco es un support que yo usé mucho. Ese lo usás más vos. Es más de... Bueno, acá tenemos el Kunkka, todo tuyo, Juca. El Kotol. ¿Qué dice uno del Kunkka? No, diélo vos y yo me explico qué hicieron. Te odio. Tidebringer Damage Increase from 15, 30, 45, 60 to 20, 35, 50, 65. Le aumentaron un poco el daño en el Tidebringer. Sobre todo en Rango 1 está bastante cortado. Eso sí está bueno. Después... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Ah, no, no sé. Me parece que se cayó alguien porque de repente se fue la lluvia. Puede ser Valex. Sí, puede ser Valex. Bueno, sigamos. X-Mars de Spot, es decir, la X marca el lugar. Ahora le rescalearon el rango de 350. ¿Me escuchás más vos? Sí, sí, sí. Ok. De 350 a 550, 750 a 750 mil a 400, 600, 800 y 1000. Es un cambio de 50 de rango en la mayoría de los niveles. Que es más que nada justamente para rebalancear el héroe. Sobre todo en Rango 1 otra vez se nota bastante. Sí. 50 de rango en Rango 1 es un montón. Es como muchos cambios en el Early Game, ¿no? Sí. Bueno. Le rescalaron también el cooldown, que esto sí está bueno. Ahí tiró un GG Valex en el Skype. Le rescalaron también el cooldown de... Avante el punka. Del X marca el lugar de 19, 16, 13, 10 a 26, 20, 14, 8. No es un cambio que afecta demasiado, te lo digo yo. Bueno, y el Caspoint del Ghost Ship lo redujeron de 0.4 a 0.3. Más o no comparte el amor del punka support. No. Yo, ¿cómo que no? Sí. Punka solo support. Punka no necesita a nadie más. Nada más que el punka solo support. Ah, solo support. Legion Commander. Sigamos. Base Damage Increase by 4. Le aumentaron el daño base en 4. Eso lleva bastante para la jungla. Le redujeron el cooldown del Overwhelming Odds de 18 a 15. Eso también es un lindo buff para 3 segundos de cooldown. Es bastante. Le redujeron el cooldown de... No, disculpen. El cast time del press de attack de 0.3 a 0.2. Son esos pequeños cambios que se notan. Y... Ahí hicieron un fix de un bug que tenía. Sí, sobre todo el press de attack que le hayan bajado el tiempo de casteo. A mí me gusta bastante porque a mí me gusta sacarle Shadow Blade a la Legion Commander en vez de Blink. Así que... Lo que sé. Baja el tiempo que pueden reaccionar los otros. Claro. Claro. Bueno, Less Rack. Nerf. 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 Estaba bastante sacadito. Le redujeron el daño base a 4 de daño base. O sea, se la redujeron por 4, perdón. Sí, en 4. No quise decir eso y no me salió. Le redujeron el daño base en 4 y ahora le redujeron la distancia de los saltos del lightning. O sea, el rayito de 650 a 475. Bastante. Bastante fea la piña que se cañó. Ahora es jodidísimo pegárselo al otro mid laner. Y en una TF ni hablar, ¿no? Pero sobre todo cuando estás lineando contra el otro en mid. Y sin mencionar la reducción de daño. Sí, la reducción de daño es bastante salpada también. No lo había visto. Le metieron un cross de derecha al Less Rack. De parche. Otra vez al cuartito. Otra vez al cuartito. Otra vez al cuartito donde está la Liz. Sí. Donde está el Shaco, la Liz. No, no leemos de LOL. Estamos hablando de Dota. Sí, sí. Lich. Sacrifice no longer splits XP with enemies. Yo juego mucho, Lich. Así que puedo decir que este cambio es muy importante. Sí, sí. Porque antes tenías que irte como un boludo para atrás. No aprovechar bien el cold down. Era bastante, bastante molesto que la experiencia se comparta con los enemigos. O sea, ahora, es más, diría ahora, el sacrificio es el doble de efectivo de los que era antes. Con este cambio te parece una pelotudez. Bueno, y algo que a mí me encanta es que lo aumentaron la velocidad del Chain Frost. Sí, la velocidad del Chain Frost. Es genial, es genial. Esos son las velocidades. Considerablemente yo lo estuve probando en el stream la otra vez. En una partida que ganamos. Y se nota un montón. Tiene que mencionar que la ganó. Tiene que mencionar. Rebostaba para todos lados. Obvio, la ganamos. Y bueno, el ataque feed desloading se incrementó de 20 a 30. Eso no afecta a nada. No, pero es un buff más que el Ditch necesita un par de buff. Pero me gusta. Dos buff bastante grandes al Ditch. Bueno, seguimos. Lifestealer. Se me cortó un toque el sonido, me parece. Lifestealer. Rage cooldown se lo redujeron de 19 a 16 segundos. Eso está muy bueno. Más en situaciones de teamfight largas o de combates largos. En donde vamos a poder tirar más de un Rage. Y después, esto que es lo importante de Lifestealer. Más allá del Rage, que está bueno. Que el Infest. Y el Infest and Control. Yo lo conozco. Siempre le digo Infest, pero bueno. El Infest and Control. Ahora puede ser usado en Ancients. Puede dar una situación. Sí, te agarrás un dragón y vas de paseo. Puede ser una situación tan copada estas. Ay, la hueá buena. Ay, va a ser muy divertido usar Lifestealer. Bueno, Lina. Light Strike Array Damage Reduce from 120, 160, 200. Light Strike Array es... Todos sabemos qué skill es. ¿Cómo se llama en español? ¿Esto se acuerda? No. Juego loco de rayo. Se le redujeron de 120, 160, 200. 240, 80, 120, 160, 200. Es un Nerf bastante, bastante heavy. Más en los primeros niveles donde la línea abusa mucho de eso. Sí. Y le redujeron el daño en Laguna Blade en 100 de daño en rango 4 y bueno... En rango 3, perdón. Y 25 de daño en rango 2, que no importa tanto. O sea, los primeros dos niveles van a seguir igual, más o menos. Pero en rango 3 se va a sentir un poco más débil. Supongo que eso es para nivelar un toque el tema de la BKB, de la Ganim. Sí, de la Ganim que traspasa BKB y te hace daño puro y te saca la mitad de la vida del carry, así de una. Sí. Pero demasiado. Así que nerfeadita la Lina. Lion, Finger of Death, Ganim, Scepter Upgrade, Area of Effect, Increase from 200, 300. Que aumentaron el área de efecto del carry. Me encanta porque de Ifro lo que hacen todos los perches es... Primero agarra un skill que es single target y le da OE, pero le da una OE muy chiquita. Tipo el ulti del Anti-Mage. Y después como que se la va aumentando de la boquita hasta que termina... Sí, después va a tener... ¿Te acuerdas cuando salió el AOE del ulti del Anti-Mage? Que era tipo 150, 200. Era re poquito, sí. Y después de un parche para el otro fue tipo... ¡Ah, 500! Ahora es una pilota. Sí. Bueno, Lone Druid. Le redujeron en los primeros rangos el Coulton d'Alvear, que eso está bueno porque... En early te podés llegar a pasar con el Lone Druid... Que se te muere el Oso y te quedás re careta. Pero re careta. Y no se, es un carajo. Claro, o sea, te quedás re careta y decís, bueno, ¿qué hora qué hago? No, no, no. El problema no es que se te muera el Oso, porque el Oso es muy jodido que se te muera. El problema es morirte vos y se muere el Oso con vos. Sí. Eso es lo peor. Eso es como doble fail. Sí, es tipo, estás en la offline y vienen y te da y vean de a cuatro, te matan y ya después los otros tres minutos la pasás muy mal. Con la peor situación de todas, te matan el Oso y después te matan a vos. Diste oro, perdiste el Oso y ya está. Ya está, ahí la quité a medio team. Y she got, y she got. Bueno, Battlecry y Bonus Damage, eso ya sabemos, es el skill que tira él cuando, coso, cuando está en forma de Oso, le aumentaron un poco el daño del Bonus Damage, está bueno. Y le aumentaron la armadura de 6, 12, 18 a 10, 15, 20. Es un cambio bastante grande. Va el Oso y es una máquina de matar gente. De 6 a 10, o sea, 10 de armadura en rango 1. 10 de armadura y 90 de daño para él y para el Oso. Sí, sí, para el Oso y para mí. Me gustan sumonear Osos. Sigamos. Luna. Le aumentaron la ganancia... No va. No va, no va, me tengo que casar con una irlandesa. Le aumentaron la STR que gana por nivel, eso va a estar bueno más que nada porque la Luna siempre se sentía como un héroe muy débil o que te la comés de dos hits. Ahora va a tener un poco más de HP y un poco más de regen. No es un cambio demasiado grande, pero es un cambio que le viene bien. El cooldown del Eclipse se lo redujeron de 160, 150, 140 a solo 140 en todos los niveles. No hace mucha diferencia. No, pero está bueno igual. Son 20 segundos. Sí, sí, sí. Y le aumentaron la cantidad de rayos, que esto sí es un cambio copado, le aumentaron la cantidad de rayos que tira con el Scepter. De 6, 10, 14 a 6, 12, 18. Sí, este es un cambio que está haciendo, sobre todo en esos ultis, que un team entero los puede llegar a tanquear como el ulti de Lich. ¿Te acordás que rebotaba 7 veces, me parece? Y ahora rebota infinitas veces. Claro, exactamente. Porque antes lo que uno podía hacer contra el Lich era, bueno, si sos 1, no pasa nada. Si sos 2, tenés que correr en direcciones opuestas. Si sos 3, también. Pero si sos 4, podías tanquearlo tranquilamente. Lo mismo con el ulti de la luna. ¿No? Y sobre todo ahora 18, y algo que me gustaría mencionar es que desde el último parche, me parece, no hay límite de conteo. O sea, le podés meter 18 lunazos. Sí, le podés meter 18 a un mismo pibe, sí. Lo cual está bastante, bastante copado. Ahora me parece que voy a empezar a armar a Ganim Scepter en la luna. Ajá. Bueno. 4 lunazos más, y más el buff que le metieron en el parche pasado. Es bastante interesante. Bueno, Likan. Un par de buffs para el Likan que viene bastante nerfeado. Le aumentaron el STR que gana por nivel, lo cual está bueno, pero no es un cambio demasiado grande, pero le va a venir bien. Y acá lo que realmente importa es que el critical strike y el shapeshift, es decir, de 30% base a 30, 35 y 40. Para mí está bien, porque con el nerf que se había comido el Likan. El Likan era un héroe muy fuerte, boludo. Sí, pero el nerf que se había comido. Siempre va a ser un héroe que es muy difícil de balancear, ¿viste? Es difícil porque si vos dejás que el shapeshift va a ser como antes, va a volver el raddoto Likan, que te tiraba todo, apretaba la R y se iba a la mierda. Ahora creo que están queriendo hacerlo como más bruiser, más de que se metan las peleas y haga algo. Por eso el 10% de aumento de critical en Rango 3. Sí, que no sirve en torno. Critical es muy bueno. Bueno, le redujeron el Magnus, le redujeron el cooldown en el power. Para que se lo puedas tirar más de un aliado, ¿viste? Antes se lo podías mantener a 2 o 3, me parece, ¿no? Ahora podés mantenerse... Sí, pero medio que si se lo tirás a 3 te quedás medio astilla. Sí, no, era... te alcanzaba muy justo. Sobre todo tenías que prepararlo con mucha anticipación. Ahora como tiene 8 segundos de cooldown, ¿viste? Tenés muchísimo más lugar para trabajar con eso. De todas formas no se lo vas a mantener a más de 3 aliados porque generalmente hay 3 cores y 2 support, ¿no? Así que a los support no se los vas a tirar. Pero andás a considerar a alguien más obligado, ¿no? Te necesitas menos tiempo de preparación y demás. Es decir, que la Mystic Snake, la serpientecita, ahora roba 10% más de maná por salto. Esto es un cambio bastante grande para mí. Sobre todo el último salto que ha sido... El último salto se lo comía el enemigo de la línea. Y eso le va a doler mucho. El último salto generalmente se lo come el enemigo. Porque si lo tirás a los creeps de melee, ¿viste? Y rebotan el creep de rango y después le rebota al enemigo. Y la verdad que 10% más de daño por nivel. Ya el último hit te hacía pelota. Así que... Bueno, vale. Bueno, mirá nada. Le aumentaron la agilidad que gana por nivel. Se lo aumentaron bastante. De 2.75 a 3.3. Ahora va a pegar bastante más. Y va a tener... No sé si llegará a tener mucha más armadura. Pero algo más va a tener. Son dos más de armadura a nivel máximo. Y... No sé. 15 de agilidad. 12 de agilidad. Es bastante. Sí. Y después el Starzón se contraria de ata. Bueno, el segundo hit de Starzón. Basta de tratar de hablar en inglés. Claro, claro. Le aumentaron el radio en un 100 de radio. Sí, para que no tenga que estar paradito al lado, ¿viste? Para tirar... Sí, está bien. Seguimos. Morphling. Le aumentaron la cantidad de agilidad que gana de 3 a 3.4. Es bastante. Bastante, bastante. Si lo pones a pensar en... ¿Cuánto? En 3 niveles es uno más de agilidad. Sí. Eh, va a 1.2. Bueno, después el Adaptive Strike, Damage, Rescale. Le rescalaron el daño del... ¿Cómo se llama en español? ¿Por qué estos nombres en inglés? Adaptive Strike. No, no sé. Yo digo todas las habilidades en inglés. Golpe Adaptativo. ¿Golpe Adaptativo? Sí, Golpe Adaptativo. Se adapta a los golpes. De 20, 40, 60, 80. 50, 60, 70, 80. No es un cambio demasiado grande, pero... ¿Qué sé yo? Va a ser así. En nivel 1 es un cambio enorme. Pero ya en nivel 2 no se siente tanto. En nivel 3 es más o menos lo mismo. En nivel 4 ya es lo mismo que antes. Después. Yo igual Morphling es, creo que, el héroe que menos uso en mi vida. Hybrid No Longer Highs Morphling Rescale. Esto lo sabés vos, Juca. ¿Qué es esto? Hybrid No Longer Highs Morphling Rescale. Una réplica texada. Me parece que es que podés usar la réplica y aparte el híbrido. Y que los híbridos... Se notas y los enemigos pueden notarlo. Claro, que sepas que es el Morphling que es un híbrido y que no es el híbrido y que no es el híbrido original. ¿Es un híbrido también con el coso? El Terrorblade. Con el Terrorblade, que sabés cuál es el original. No, ya después lo vamos a ver cuando lleguemos al Terrorblade. Bueno, Daga Siren. Le reescalaron el daño del Riptide de 130, 160, 190, 220 a 100, 140, 180, 220. Una piña en level 1. Sí, básicamente. Una trompada en level 1. Y en level 2... De todas formas, le metieron un buff al Song of the Siren. Ahora cura a los aliados, ¿no? Sí, con el Scepter cura, ahora cura de 6% que curaba antes a 8%, que es muchísima diferencia. Te cambia la teamfight. Te cambia la teamfight entera. Te cura la mitad de HP y todo el team. ¿Cuánto dura el Song of the Siren? ¿Cinco segundos? Creo que cinco segundos. Sí. Es muchísimo. Uy, la punta más área. Es como 50% de HP. Es muchísimo. Bueno, Nature Prophet, hubo varios cambios. El Cast Time del Sprout, de 0,5 a 0,35. Es un cambio que se va a notar. Se va a notar bastante. El Manacost se lo redujeron de 100, 120, 140, 160, 70, 90, 110, 130. El Rango 1 es muchísimo el cambio. Es muchísimo el cambio. Después, el Niturcal Trend... Ah, porque ahora dejaba Trends. ¿No? Sí, con Aganin deja Trends. Con Scepter deja Trends. Le aumentaron a los Trends del Niturcal. Niturcal. Ah, el Niturcal es el skill normal de él. Que lo levanta. Sí. ¿Posta? Sí. Como se nota, no me acuerdo los nombres. Bueno, igual. Le aumentaron la velocidad a los Trends. Punto. De 300 a 325, le aumentaron la visión de... Redujeron la visión de 1200 a 1000. Después, Greater Trends, Attack Base. El Greater Trends no usa nadie. No. Y... ¿Quién le cambiaron al Scepter? El Rath of Niturcal, Ganin, Scepter, Navaply, S4 Second Buff. ¿Cuál es el Greater Trends? Cuando matás a un héroe teniendo a Ganin con el ulti, expone a un Greater Trends. ¿Y qué hace? Es un Dragon normal, pero es más grande y pega más y tiene más velocidad de ataque. Che, está bueno. Igual le duplicaron la velocidad de ataque. Es un montón. Ah, ¿ves? Rath of Nitur. Me confundí el Rath of Nitur con el Nitur's Call. Sí. Pero le duplicaron, básicamente. Le redujeron el Base Attack Time de 1.75 a 1.0. Así que ahora pega el doble de rápido. Sí, pero tenés que, o sea... Yo te digo porque nunca juegué Nitur's Prophet con el nuevo Rath of Nitur's Call. Sí, pero tenés que matar a alguien con el ulti y tenés que hacerlo rendir. Igual, de todas formas, ahora cambiaron el ulti. Estoy leyendo el último cambio. Que ahora aplica un debuff de 4 segundos. O sea, no necesitas matarlo con el ulti. Necesitas pegarle con el ulti que muera en los próximos 4 segundos. Está bien. Bueno, sí. Cambios copados para el Nitur's Prophet. La verdad que hay que probarlo. Yo todavía no lo probé porque no es un héroe que juega mucho. No, yo tampoco. No me gusta. Lo detesto. Es... Héroe, hijo de puta. Rath to Toto. Rath to Toto. Worth Toto. Bueno. Necropos. El Deadpool's Damage Increase from 75, 125, 200, 275. A 125 el rango 1. ¿No? 175, 225 y 275. Están haciendo mucho quilombo con los maguitos. ¿Sabes para qué te serviría mucho esto? Para aquellos necrofos. Bueno, que antes era imposible. Pero ahora es posible maxear. En vez de la Q. Que es el Death Pulse. Maxear el Aura y el Sadista. ¿Viste? Porque ahora con 125 de daño lo que podés hacer es recuperar mucho mana con el Sadista. Y como se llama con el Aura, Hearth Stomper Aura. Básicamente lo jarrasías de la... Como la concha del olor a esto le mejora el early. Órdenes de magnitud. Bueno, Hearth Stomper Aura ya no afecta a los Ancient. Una pena para los que hacían Ancient con esto. Ah, y era muy duro ver a un necro parado. O 10 minutos a lo de los Ancient. Pues ya no lo vas a ver más. Ya no lo vas a ver más. Bueno, del buféro al Sadista le aumentaron la cantidad de HP que regenera. De 1, 2, 3 y 4 a 1, 2, 3 y 6. Un rango 4 lo modifica bastante. Y le aumentaron la cantidad de mana regen de 2, 4, 6, 10 a 2, 4, 6, 12. Sí, básicamente lo que se hace con este skill es tratar de que la gente lo maxee, ¿no? Para poder llegar a ese rango. Fijate que en un primer lugar, yo me acuerdo, que lo habían cambiado de 2, 4, 6, me parece 8 a 2, 4, 6, 10. O sea, cosa de que el último nivel, es lo mismo que con el Mana Drain del Lion, ¿viste? Que el último nivel lo tengas, o sea, que quieras destrabar el último nivel. Y sí, porque es el doble de nivel 3. Claro, exactamente. Con el Lion es lo mismo. Era 20, 40, 60, 120. Ahora no sé si lo cambiaron, todavía no llegamos al Lion. O ya lo pasamos. No, ya lo pasamos. No, no lo cambiamos. Bueno, Night Stalker. Nada, un cambio... Gigantesco. Gigantesco, sí. No había leído, había leído mal. Ves que el regen increase from 0,25 to 2. O sea, le aumentaron 1,75 de HP regen. Tiene sustain de repente. Tiene sustain. De repente Night Stalker tiene sustain. Esto es más que nada... Ahora creo que yo se podría llegar a jugar en la offhand. Pensá, cada 3 waves son 90 segundos. 90 segundos es más o menos como 100 segundos. Son 175 de HP cada 3 waves. O sea, es como un tango y medio cada 3 waves. Gratis. Para que la gente lo vea. Sí, sí, es muchísimo de cambio. Después. Nyx Assassin. Burro, Bimpay, Cooldown, Reduce from 9. Tu 7 esto. El Burro, Bimpay no era el que tenía con Koso. Es el que... Con Scepter. Con Scepter. Sí. La Gany. La Gany Scepter. Igual creo que nunca había una Nyx con Scepter. No, yo tampoco. Bueno. Es que hay muchos héroes que... Es tan móvil que tipo el Scepter es como que te juega en contra. Porque te enterrás y ya está. Tipo, te quedás ahí. Claro. Después. El Burro, Bimpay, Lamp, Manavon, Range, Increase from 50 to 75%. Bastante más de rango. Y después la duración de la Vendetta de 25, 35, 50 a 40, 50, 60. Bastante. Bastante, sobre todo en nivel 1. En nivel 1... Vos pensás que tenía más o menos la misma duración que la invisibilidad del Bounty Hunter. Con lo cual no es que podías pasar por abajo las Wards y después llegar a la línea y gankear con la segunda invisibilidad. ¿Entendés? Eso es lo que hace generalmente el Bounty Hunter, por ejemplo. Se tiene que gankear, no sé, desde la Offline a Mid. Entonces tira la invisibilidad, pasa por abajo la Wards de Río. Después se sube a alguna rampita o a algún lugar, se esconde. Tira la invisibilidad de vuelta y va a gankear a medio. Eso es generalmente lo que se hace. Y eso con la Nix Assassin no se podía hacer. Se tenía que gankear o con TP o pasando por lugares donde no haya Wards. Ahora con 40 segundos tenés 15 segundos adicionales con los cuales trabajar. Bueno. Ogre y Magui le cambiaron, le aumentaron más la armadura base por uno. Lo va a ayudar un poquitito más en todo sentido, ¿no? Porque uno de la armadura es copado y más que nada en early game. El ataque speed de Bloodlass se lo aumentaron de 20, 30, 40, 50, 30, 40, 50, 60. Es bastante en rango 1 más que nada. Pero como dijimos, todo este parche parece que está afectando mucho lo que es el early game del juego. Bloodlass ahora puede ser castigo en las torres. Eso va a estar muy bueno. Va a ser muy divertido. Va a ser muy divertido. Todo el movement speed, eso está copado. Sobre todo el movement. Y... ¿Qué dice? No, y esto es un bug que le arreglaron de que ahora afecta hasta a los aliados que tiene en Spell Immunity. O sea, si vos le tirás a Bloodlass a un aliado que tiene BKB, le va a entrar. Bueno, la purificación, la reducción del casting point de 0,4 o 0,25. Este es un cambio que mucha, mucha gente había hinchado las bolas para que se haga. Desde que yo tengo memoria. Principalmente porque el Omni Knight es como que tiene animaciones de castigo larguísimas. Así que le hayan bajado el casting point. Es como el Earthshaker, ¿viste? O el Push, ¿viste? Son esos skills que vos robás con el Rubik. Y es tanto mejor en tu héroe. O el Leshack, ¿viste? O sea, vos robás, no sé, un Split Earth, un Hook, una fisura. Y es como tanto mejor porque es instantáneo. Y bueno, lo mismo con el Omni Knight. Así que, que le hayan bajado el casting point es buenísimo. Y el DGN Aura, le bajaron el Stickness de 2 a 1 segundo. Eso quiere decir que dura, dura, claro. Durante dura 2 segundos, dura 1 segundo. Claro, ¿no? Continúo. Uy, no, ahora lo odio, no lo jugué. Creo que no lo jugué desde que salió y no sé qué carajo hace. Ay, qué rico. Le toca a Valks. Sí, te toca leer. A ver, ¿qué es esto? Le redujeron el cast time del... El Fortune Sensen. El Fortune Sensen. Le redujeron el cast time. Está bien, eso no cambia casi nada. El rango se lo aumentaron 200. El rango sí, cambia muchísimo. Porque lo que pasa con... El Fortune Sensen es el que te deja clavado del suelo y te bufea. Y vos lo que querés en el Oracle es tirarle el que le haces daño y lo curás y después de purgearlo rápido con el primero. Y lo que te pasa muchas veces es que como el skill que hace daño y cura tiene más rango que el primero, ahora ya no, se lo tirabas y no llegabas a meterle primero y lo terminabas curando más de lo que le pegabas. Ahora podés meterle como más tranquilo. Lo aumentaron el radio. Esto nos cambia mucho. El daño... Ah bueno, tipo... El daño no pide nada después. Sí, nivel 7. Me parece que va a ser uno de sus skills para mantener el nivel 1, ¿no? Sí, sí, la verdad. Es una cagada. Bueno, de todas formas le bajaron bastante el cooldown, 6 segundos en nivel máximo. Es la mitad de cooldown, así que creo que con este cambio lo que trató de hacer es que tenga la misma cantidad de daño overtime, pero que lo puedas usar el doble de seguido. Y se vuelve más utility, me parece. Sí, es un poco la idea. ¿Fate Edict? No había leído el cambio de abajo, por eso dije mantenerlo. Ah, este es un cambio... Toco, el Raquel no se merece esto. El Fate Edict era el que no te dejaba pegar y te amplificaba 100% el daño que no sea mágico. O sea, daño puro, daño físico, todo te pegaba muchísimo más. Ahora ya no, ahora nada más no pegás. Ah, eso es Munea el daño más. Lo recagaron. Lo recagaron. Ah, y se puede purgear. Está bien, ¿no, Raquel? Está bien, Raquel, ya estabas en el cuartito, ahora estás. Le bajaron un poquito el cooldown al Kigranito. Ahora sos el interno del cuartito, sos el nuevo dueño del cuartito. El dueño del cuartito. Bueno. Ah, se volvió más support, no como me gusta jugarlo a mí. Claro. No tan agresivo. No tan agresivo. Bueno, el OD, le aumentaron la cantidad de STR que gana por nivel, lo cual le va a dar bastante más HP y más regen. Sanity Eclipse ahora siempre remueve 40% del maná del héroe afectado. Eso es bocha. El Sanity Eclipse, ya no, ya me pensé, ya no pasa BKB. Ya, el maná del héroe, de todas formas los carros son los que principalmente tienen. Sí, pero no perciben, igual. Un Chao Shaman no te saca. Igual, es una mierda, aguántelo de, aguántelo de. Aguántelo de, siga. Bueno, que se parara la BKB, se está empezando a poner un poco más normal, porque antes era... ¿Qué no pasa BKB? Sí, es verdad. Ahora, el rango se lo aumentaron de 600 a 650 a 700 en todos los niveles, eso está muy bueno en rango 1. Rango 2 está bueno, pero no cambia tanto, ya rango 3 es normal. Era normal, o sea, es decir, ahora es igual en todos los rangos. Después, y, oh, ya no aumenta el cast range con el scepter. Lo cagaron, toque. Es como, siento como un bufferf. ¿Bufferf? Un bufferf, se van a llamar así ahora más. Bueno, acá lo que me importa a mí, la Phantom Assassin. Ahora, la daguita afecta los efectos on hit. Y eso está muy bueno en muchos sentidos, porque acá está lo que yo me había confundido antes cuando hablábamos de la Bambi. Que la daguita ahora, o sea, no es que es un cambio demasiado grande, es un... Bueno, sí, en realidad es un cambio grande, porque para mí no es que te obliga, pero te tira más a... Che, armate el buffer. Che, armate el buffer. Está bueno que te armes un buffer. Como PA push. La PA le tira a la daguita, te estunea y el push te saca. Che, che, easy, car. Claro, o sea, eso está muy bueno. A mí me gusta mucho, la verdad, y se nota mucho cuando estás jugando. Y el blur ahora ya no tiene delay. ¿Qué es? ¿Qué sé yo? Está bueno. Che, les hago una pregunta. Vamos una hora de filmación. ¿Quieren cortarlo acá y después hacer una segunda parte? Como quieran. Yo te pregunto a vos, Greg, porque vos te tenés que... No, sí, más que nada también para que... Según lo que vamos, nos va a faltar más o menos una hora más. Sí, yo calculo que sí, aparte para que la gente no se canse y lo pueda ver en dos partes bien. Porque una hora de video es mucho. Así que, para, hagamos una cosa. Si terminemos con el Lancer y después seguimos el otro día con el Fenix. Bueno, Phantom Lancer le aumentaron la cantidad de... No, le redujeron la cantidad de agilidad que gana por nivel de 3 a 2.6. Y el cast time del doppelganger se lo aumentaron de 0 a 0,1. Nada. O sea, sí, es un cambio, pero... Más que nada la agilidad creo que es lo que más le duele. Sí. Sí, de 0,4. Quizás hay gente que lo encuentra molesto porque había muchas veces que... Yo qué sé, el WK te tiraba un stun y vos decís... Bueno, te lo timeo para esquivárselo justo cuando me está por pegar. Quizás ese minisegundo hace que te lo meta. No, de todas formas de 0 a 0,1 no hay mucha diferencia. Cierto. Bueno. Bueno, despedida y dresa y... Llegamos hasta acá, gente. Sí, porque yo sé que hago las intros y las despedidas. Gente, llegamos hasta acá. Muchísimas gracias por vernos. Vamos a subir la segunda parte lo más pronto posible. Así que espero que disfruten y que les haya sido útil para algo esto. Y nos vemos en la próxima. ¿Quiénes saludar? Sí, chau, chau. Nos vemos. ¡Más repela, huevona! ¡No por Dios! ¡Chau, chau!